Señor Marín, ya he hecho lo que estoy obligado en defensa de tu ciudad y no puedo más, pues tengo por fuerza el preso ante tu persona y por él. Bienvenidos al canal de Apatín por México. Hoy los invitamos a que nos acompañen a conocer un espacio en donde el México prehispánico, colonial y actual conviven en un mismo sitio. Bueno, la manera en que construían los antiguos habitantes de esta región, en este caso los mexicas, pues era que construían un templo sobre otro templo, dependiendo el gobernante que se encontrara en turno. Como pueden ver aquí, no sé si se alcanzan a observar en la cámara, pues existen estos muros que se ven aquí, pues cada uno pertenece, corresponde a diferentes periodos en donde pues estaba un templo, posteriormente se construyó otro y después otro. Y así sucesivamente, ¿no? Se iba dejando atrás, abajo, se conservaba, no se destruía ni se demolía absolutamente nada. Sí, es por eso que si ustedes vieron a este lugar y ven estas diferentes capas, pues es por esta razón. Estas ruinas arqueológicas fueron descubiertas accidentalmente por trabajadores de luz y fuerza de aquel entonces. Para los mexicas, el templo mayor ocupaba el centro del universo. Al ser esta edificación de suma importancia, no podía ser cambiada de lugar. Es por eso que cada vez que se quería agrandar, se construía un nuevo edificio sobre el anterior. Este procedimiento se llevó a cabo por lo menos en siete ocasiones. Este lugar se encuentra localizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Les mostraremos este gran recinto y algunas de las cosas que pueden encontrar en su interior. Aquí se encuentra una pequeña maqueta donde representa las piezas arqueológicas que se han encontrado en los diferentes edificios o plazas del Centro Histórico. Esta zona arqueológica albergaba el Templo Doble dedicado a Tlaloc y Huichilopoztli. También se encontraba la Casa de las Águilas, dos templos rojos dedicados al dios Xochipilli, entre otras construcciones. Miren, nos vamos acercando, esperamos que lo estén disfrutando, claro está. Nos vamos acercando a unas piezas impresionantes aquí. Enfrente tenemos al Guerrero Águila. Y de este lado, a Mictlantecutli. Vean nada más, qué impresionante. Una maravilla. Un privilegio poder estar aquí. Vean, el Guerrero Águila. Maravilloso, ¿no Raquel? Sí, hay piezas muy, muy bonitas, extraordinarias. Que, como ya lo había comentado anteriormente, tienen mucha historia. Y pues es una maravilla venir y visitarlas. Poderlas ver así. Y recordemos que cada pieza, pues tiene un significado. Entonces los invitamos a que visiten este lugar o que, pues, conozcan un poco más. Sinceramente, amigos, es una gran experiencia. Estar en este museo, lleno de tanta riqueza cultural, tanta historia. Tienen la oportunidad, vengan de verdad a visitarlo. A ver, ¿qué piensas, Raquel? Sí, deben de venir, visitarlo y aprender un poquito más. Aquí aprenden acerca de toda la cultura. Venimos nosotros a la exposición de los 500 años bastante bien. Sí, muy bien explicada. Es pequeña la sala, bueno, es solo una parte de la primera sala, pero está bastante bien. Esta sala dedicada a Tenochtitlán y Tlatelolco. Ahora que se cumplen con los 500 años de la llegada de los españoles a estas tierras, ahora, pues, mexicanas, ¿verdad? Vamos a seguir con nuestro recorrido. Ahorita les mostramos las joyas que resguarda este gran museo. Miren, esta verdadera obra de arte, ¿a poco no es magnífica? Si saben cómo se llama, déjenlo en los comentarios. Nosotros sí sabemos, esta fue descubierta por el trabajador de Luz y Fuerza el 23 de febrero de 1978. Ahí les dejamos el dato para que investiguen. Este sitio fue muy importante y los únicos que tenían acceso permanente al recinto sagrado eran los sacerdotes, guerreros, gobernantes y estudiantes de Calmecac. Este lugar se encuentra abierto de martes a domingo de 9 a 17 horas. El costo de entrada es de tan solo 80 pesos. Menores de 13 años, estudiantes, maestros, personas de la tercera edad, pensionados y jubilados, su entrada libre presentando su identificación vigente. Y por si fuera poco, los domingos es entrada libre para nacionales y extranjeros residentes en el país. ¿Qué les parece? La colosal, bella y extraordinaria Tlaltecutli. Como se pueden ver, ligeramente algunos colores que conserva este extraordinario monolito. Desde la parte más alta del edificio, pues se puede observar de mejor manera esta espectacular obra de arte. Amigos, pues ya terminó nuestro recorrido. Esperamos les haya gustado este video. No hablamos mucho en el interior del museo porque pues es una exposición, hay muchas láminas por leer, es una falta de respeto. Pues el estar hablando, ocasionando ruido en esos espacios culturales. Los invitamos a que vengan. Este lugar se encuentra en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Y hay una gran oferta cultural aquí, en pleno centro. Sí, de todas formas pueden pasar a muchos museos que hay alrededor de aquí, como les comentábamos hace rato. Del lado de la derecha se encuentra también el Museo de San Ildefonso, este Museo de la Luz, de frente está la Catedral, la Pencha del Zócalo. Muy cerca de aquí también este Museo del Estanquillo. Hay muchísimos museos que pueden visitar muy cerca de aquí. Y aparte una oferta gastronómica increíble. También hay mucho que hacer aquí en el centro de la Ciudad de México. Dense la oportunidad. Y pues nos estamos viendo en los próximos videos. Hemos estado un poco inactivos, pero es por la pandemia. Y más que nada por la pandemia, porque no podemos salir a muchos lugares. Está cerrado todo. También para cuidarnos a nosotros, a nuestra familia, cuidarnos todos. Así que cuídense mucho. Sigan siempre las medidas necesarias, las medidas sanitarias necesarias. Y pues les mandamos un abrazo. Cuídense y cuídense a su familia. Cuídense mucho. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.